That boy is a hoxton hero, skinny fit jeans and dressed in pink How he just is, I can see horse, as long as he lost all my dreams That girl is an indie city, Lego hair class, open our dress Hey, bienvenido a todos, hoy soy Gens, estoy acá con otro nuevo gameplay de Arky Y estoy en el episodio número 1, bueno, ya por fin pude construir una puta casa Porque hace mucho rato me estaba atacando un megalodon, me estaba atacando un cocodrilo gigante Que no sé qué nombre tendrá Me estaban atacando unos mosquitos, me estaban atacando un raptor Y he muerto como 400 chiliones de veces Pero bueno, acá vamos directo, directo a hacerles pupita Porque ya tenemos resortera chicos, o sea, tenemos acá una onda Oh Dios mío, vamos a ver si le pegamos a este Vamos a ver, hasta que tiemble No, uy, uy, por poquito, por poquito y le pegamos Pero bueno, a ver, cogemos esta piedra Y bueno, vamos a ver, vamos a ir de cacería de dinosaurios Bueno, ya sabemos dónde está nuestra casa Creo que sí, creo que sí Bueno, a ver, me dijeron, me recomendaron que matara un animal y lo trajiera Hasta acá está el borde y matar al megalodon que viene por él O sea, qué interesante Truquito me acabaron de dar Además de que podemos sacar buena carne y buenas pieles Oh Dios mío ¿Esto será que sí lo bajo o será que me matan el aire? No, 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 tengo miedo de eso, tengo miedo Vamos a matar mejor a este que está por acá Que está un poquito bugueadillo Pero no, no, no Tengo... ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué hijo de puta? A ver, tómalo ¡Uy! No sé, no sé, está volando por el sol O sea, me acaba como de meter un ataque, creo que sí A ver, si se vienen picadas que me está atacando Si no, es que está pasando de mí No, 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 vale, está pasando de mí O sea, sentí que me había hecho un ataque Pero mentira, creo que está recogiendo alguna cosa del suelo Pero bueno Voy a dejar a este acá, le voy a coger el popó A ver, vale Voy a recoger el popó que de pronto puede servir Voy a dejar a este acá Es un macho Para cuando logre tamear de estos Sería de puta madre tamearlo Pero bueno, vamos a ver qué matamos por acá ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eso? Ah, no, no, no Eso es una roca Eso es una roca, chicos Ya está un poquito... Un poquito asustadillo A ver Vamos a ver qué cazamos por acá ¿Qué nos metemos? Oh, Dios mío, eso Eso suena de muy mala pinta Suena, pero... Eh... No sé qué será A ver, ya sé ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Dios mío? O sea, estoy... Estoy tan asustado ¿Qué? Es que cualquier cosa me está matando ¡Oh, Dios mío! Es un diente de sable Vamos Venga, hombre Venga Cuidado que este nos puede hacer Muy buena pupita A ver Vamos a ver Vamos a seguirle pegando Venga, chaval Venga, vamos, vamos Que nos matamos, chicos Este se ha quedado pillado Este pilla, este pilla A ver A ver Vale, vale Tómalo Y en la carita A ver, en la carita ¡No! Se me rompió ¿Cómo la reparo, coño? No, puede ser posible ¿Cómo se me rompe? ¡Ah! ¡Qué putada! A ver ¿Cómo es que...? Necesito tres de árboles Diez fibras Diez fibras Y una piel No, me jodan ¿Cómo es que...? ¿Cómo es que se me rompe? A ver No, no, no Con el dos se guarda Vale De acá tenemos fibra Y narco BR Que nos sirve para tamear los animalitos estos A ver, mientras no tengamos arco todavía Nos toca tamear al estilo de pobre O sea, al estilo de Suigetsu A ver, vamos, vamos Cogimos fibra por acá Vale, perfecto Ojito Vale, vale Vale, vale Ojito, ojito Que había sentido algo por ahí Pero no era mi imaginación Uf Ya me están asustando Ya me están asustando un poquito Pero bueno Entonces voy a tener que tener Pieles en el inventario Y... Eh... Madera también Creo que decía era madera Y fibras Vale Entonces vamos otra vez a ir a nuestra casita Vamos a recorrer esta piedra de paso Porque necesitamos bastantes piedras Para poder pegarle a los animales Con esta... Chulaz de arma Que me acabo de inventar Bueno, mientras consigo un arma O una pistola Creo que por ahí he visto pistolas O algo así por el estilo Pero bueno, bueno A ver Vamos a coger esto ya por acá Hasta 5 fibras 6 fibras Y 2 azul berry Perfecto O sea, chicos Ya sé manejar esto un poquito más que antes O sea, antes ya estaba manco Manco Hasta más no poder Pero bueno Ahora sí ya le estamos haciendo de puta madre Bueno, bueno A ver Eso no nos hace nada Bueno, al menos hice la casita En un buen lugar Nos tiramos por acá No nos hacemos absolutamente nada de daño Y... Vamos Venga, venga Que... Bueno chicos Voy a hacer un setup de mi casa Esta es una esquina Esta es una esquina Este es un... Un techo de pajita De... De fibra Por así decirlo De hojitas Y acá tenemos dos cofres Que voy a hacer ahorita El unboxing Que mira que madera Tan hermosa, chicos O sea, es que es madera finísima Y por acá tenemos La cama Una cama De terciopelo Hecha con cuero De... De... De megalodón Creo que era Si no estoy un poquito equivocado Pero miren Que guapura de cama Y bueno Ese es el unboxing El setup de esta casa A ver Eh... Tenemos Necesitamos comida No No necesitamos comida A ver Que necesitamos Necesitamos la fibra Vale La fibra no pesa mucho Que digamos Y la podemos llevar Y también el cuero Lo podemos llevar Ya que no pesa mucho Eh... La madera Si pesa un mogollón Pero mogollón Mogollón A ver O sea Acá dice que estoy muy pesadito Pero bueno Es para reparar el... 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 La resortera Mientras tanto Bueno A ver Vale Perfecto A ver Guardamos No, no guardamos esto Vamos a guardar esto Vamos a guardar la caca de animal Eh... Me llevo esto Me llevo esto Me voy a llevar la... No, vamos a... Vamos a guardarla Vamos a guardarla chicos En este cofre de acá Que acá es donde guardo todas las vallas Porque estas vallas nos servirán mucho más adelante Para tamer cositas Bueno, voy a guardar la carne malita de animal Y bueno Acá tengo más carne Mmm Voy a poner a cocinar En estos momentos A ver La... La hoguera de Suigetsu También le hago un setup acá de la hoguera Esta es la hoguera Y... Pues nada A ver Vale Perfecto A ver Que nos falta No nos falta nada Nos falta si no conseguir un poquito Más de madera Para que no nos quedemos tan vendidos Entonces Vamos al lío No, no, no Esto está más lleno de fibras Y de cositas Ah, está recogiendo agua Oh, qué hermosura de animal Dios mío O sea, eso merece un like Y favoritos Y suscribirse A ver Gracias al... Al animalote de ese Pero bueno A ver Vamos que ya hicimos el setup de la casa Necesito madera A ver Con el hacha sacamos más madera Y con el pico sacamos más touch Bueno Entonces necesitaríamos más carne Entonces con el pico sacaríamos más carne Y con el hacha sacaríamos más cosas Es que ahí dice Más piedras Más skin O sea, más pieles Y lo mismo dice acá Pero acá sacamos más carne Vale Perfecto Ya entendí lo que hacen las cositas Y bueno ¿Dónde está ese dientes de sable? ¿Qué? A ver, ojito, ojito Que de pronto nos viene Y nos hace buena pupita Pero muy buena, buena, buena A ver Creo que el dientes de sable Está bugeado por acá Oh, no, no, no Ya lo vi Ya lo vi Que se desbuggeó por allí Y nos va a hacer el lío No, no, no Es que hay varios Vale Por allí A lo lejos Si lo pueden ver Veo uno Y acá veo el otro Entonces Venga Traponcete ¿Qué? Tómalo en la cabezota Tómalo en la cabezota A ver Mal animal Mal animal Vale Es que se ha quedado Pilladito Entonces Este si se está más vendido acá Lo podemos matar Y podemos conseguir Un buen nivel O atraer un megalodón Pero vamos, hombre Venga Vamos, vamos, vamos O sea, claro que si la dejamos cargada Hacemos muchísimo más daño De lo normal Hasta que nos tiemble El pulsete Y Venga Tómalo en las malguitas En las chatitas Dios mío Creo que no estoy haciendo nada de daño A ver Venga, venga Venga Dientes de sable Vale Vale, creo que lo he matado Ah no, está inconsciente Vale, ahora sí lo he matado Vale, perfecto Ahora sí lo hemos Nos lo hemos cargado Voy a recoger unas cuantas pieles Sí, perfecto Sí, sí, sí Cinco pieles y cinco carnes Nos viene de puta madre Oh Dios mío Creo que nos acaba de ver Vente A que te parto, chaval Vente Bueno, bueno Eso estuvo más malísimo Que quién sabe qué Pero bueno Ah Dios mío, verdad Era arrastrarlo hasta la orilla Necesitamos conseguir otro animal Que no sea tan salvaje Y que sea un poquito torpe Y inútil Bueno, nos vamos a ir Para el otro lado de la isla A ver qué Qué es lo que vemos por allí A ver si encontramos Un animal que sea Idiota Totalmente Y que no nos haga nada de daño Porque no puedo perder Todas las cosas que llevo Más el nivel O sea, sería una puta Completamente perderlo Bueno, vamos a sacar madera Que necesito madera Para Para la fogata Y Y de paso Encontramos un poco de Hats De Hats Hats Bueno A ver Necesitamos creo que Roquitas No, no, no Tenemos roquitas de sobra Como para matar Todos los animales de la isla A ver Vamos a Vamos a hacer un poquito Más de rocas Sacamos roquitas Roca, roca Sacamos Vale Y se me acaba de romper Me cago en la puta A ver A ver A ver Que no venga nadie Por acá Porque siempre que estoy Haciendo algo Viene alguien por la espalda Y me da su amor Su amor fraternal Que es Eh Eh Follándome O sea, ese es el amor fraternal Que me dan los animales En esta isla A ver Vamos Oh Dios mío Vas a ser mío Algún día Y te pondré Nombre Eh A ver Un nombre para ese animal Lo pondría Mmm Roquet No, no, no Roquet Si Podría ser el nombre Para Ah Estoy deshidratado No puede ser posible Y me está dando hambre A ver Al agua Al agua de cabeza Sin Buah Hice un clavado perfecto Chicos Hice un clavado Perfecto Bueno, bueno Casi me mareo ahí Por Por tener Por tener Deshidratación Pero bueno Vamos a comernos esto Vamos a comernos Esto O sea Me comí tres carnes Me da igual Yo como mucha carne Porque me viene de maravilla Bueno, vamos a poner A cocinar un poquito Más de carnes Pero como que Se me ha acabado La fogata Entonces Tu, 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 tu Ojito, ojito A ver Vuelvo y la enciendo Al ceder al inventario Ah, vale, vale Es que no la había encendido O sea, soy un manco Totalmente Soy un torpe Vale, perfecto Acá la encendemos Vamos a hacer el baile Acá del atrio Vale A ver Dejando un poquito Del lado lo tonto Vamos a ver Que conseguimos Por allí De carnes O de animales A ver, a ver Ojillo, ojillo Ah, vale, vale Que acá hay más de estos ¿Será que si le pego? Oh, Dios mío He hecho popó Oh, he hecho Mucho popó A ver Si le hago Esto Se enoja Ah, vale, vale Sele corriendo No corras No corras No corras Vale, vale Es que lo necesito Oh, ¿qué es esto? Vamos a ver A ver Tómalo Tómalo Oh, Dios mío Son Son los animales Estos de la muerte Dios mío Estos son los que me mataron Ahorita Estos Venga Vale, vale Tómalo Venga Inconsciente Tu madre Inconsciente Tu madre Te voy a matar Venga Perfecto A ver Se llama Compi Vale, vale Inconsciente Tus huevos Es en serio Chicos Que estos Estos animales Son lo más peligroso Que puede haber existido En el mundo A ver Bueno Tenemos dos carnes De acá Vale Oh, Dios mío Una mini águila Qué hermosa ¿Eso qué es? Esa Esa mierda ¿Qué es? No Se me acaba de Ah, se me ha escapado La rata Esa que está matando Oh Acabaron de hacer popo Por acá arriba Oh, hasta luego Compañero Haz popo en otra parte Ahora es que me mate Dios mío No, no, no No creo No creo Bueno Esta bestia Mega animal Brontosaurio Eh, lo mataremos después Lo mataremos después Pero bueno Ah, acá estás Acá estás Pequeño Dios mío A ver ¿Qué ha pasado? Ah, vale, vale, vale Hay que tener cuidadito Chicos Porque me están dando Unos Esos son de los Fraps Ah, ¿qué es eso? Ah, vale, vale Perfecto Son un poquito De los Fraps Pero no hay de qué Preocuparse Porque el juego Exige muchísima Memoria rana Entonces me va a tocar Conseguir Otros dos Módulos Y A tope A ver Vamos Pero qué puta mierda Para resistir O sea, Dios mío Esto está Esto está hecho De piel De Chugnori Junto con Aliación de Nokia Dios mío Oh, ¿qué es eso? Ah, vale, vale El mismo animal de ahorita A ver que esto Resiste De la madre No me enteras Yo no me voy a acercar Tanto al agua Porque me pillan Y Oh, este es nivel 22 Venga, que este está pillado No, pero me cago en la puta Todo se me está escapando No, se me acaba de pillar Ah, ¿qué es lo que necesito Otra vez para arreglarlo? Ah, vale, vale Necesito tres de madera No, Dios mío Me va a tocar matar Este cornudo De acá El Eh, como se llame Ya le voy a dar el nombre Dios mío Porque Eh, yo de dinosaurios Hice muy poco La verdad O sea, muy poco Dinosaurios A ver, ¿cómo se llama esto? Brontosaurio No se llama No sé qué Saurio Bueno A ver Ese será Su quetsaurio Oh, Dios mío Ya sé qué nombre Lo va a poner al otro Su quetsaurio A ver, ese nombre También lo tiene Uno de los animales Del señor machacasaurio Que es un espinosauro Y Le recomiendo el nombre Igual voy a empezar El nombre con ese Y ya después le pondré Un nombre así Bien chulos Pero bueno Vamos a darle a este A ver Uy, le acabo de liar Parda Ay, me cago en la puta Corre Corre Suigetsu Corre Dios mío Ese animal Se viene A tope A tope A toda pastilla Lo que le dan Esos Esos pies enormes Que tiene Ay, la cagué La cagué A ver Tengo que conseguir Un animal que sea Más Un poco más Tontiviris Eso Dios mío Eso es tan difícil Iviris Miren que por allá Se montó Y se está riendo de mí Malvado Es un malvado A ver qué hay por acá No, esto es una roca Muy extraña Eh, Dios mío Acá 15 minutos Haciendo el tonto Y no he podido Hacer nada más A ver Vamos a ver Qué cogemos por acá Vamos a coger nuestra carne Vamos Voy a coger Unas 13 carnes Mmm, yummy, yummy A ver Esto lo botamos Esto lo dropeamos Esto no lo comemos Vale Me voy a comer Dos de estas Y tenemos dos carnes acá A ver Tengo frío Ah No Me vale Me vale pito Que tengas frío Me vale Una hectárea De pito Que tengas frío Mmm Ah, ya vi Ya vi qué animal es tonto Venga, hombre Ya sé Qué animal es Absolutamente Torpe Y podemos atraer Un megalodón Para Ah, vale, vale No, no, no Me está matando Suigetsaurio Venga Cabroncito Cabroncito Venga, hombre Tómalo Tómalo No Me hiciste escapar Suigetsaurio Vas a apagar Vas a apagar Vengan Todo el culete O sea Te voy a dar Estas piedras Por donde no te llegue el sol A ver A ver Inconsciente Tus huevos Es en serio Inconsciente Tu madre A ver Vamos a Chuzarle el culete Acá Venga Perfecto Police Y Vamos a arrastrar El cadáver Vamos Se arrastró El cadáver Hasta el mar Y supuestamente Se viene Oh, Dios mío Esto está Guapísimo Pero ¿Qué mierdas? ¿Qué mierdas? Me acaba de pegar Ah, no, no, no Oh, Dios mío Es un Argentavis Corre Suigetsu La madre que te parió Argentavis Es en serio O sea ¿Por qué vienes detrás de mí Sabiendo? Ay, Dios mío Me va a matar esta cosa No puede ser No puede ser Que no me vaya a matar 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 Corre Suigetsu Corre Corre Suigetsu Corre Ay, Dios mío Qué puta cagada Con este Argentavis De los huevos No, puede ser Ya me mató No Águila De tus huevos En serio Argentavis No puede ser Más molesto Todavía Bueno, acá tenemos Nuestra camita En Respawn Random Location A ver Creo que quedamos Ah, vale Quedamos cerquita Oh, Dios mío Cuidado Que ahí está el puto Argentavis Custodiando My Body A ver, a ver Vale, vale Nos metemos a nuestra casa Y creo que no nos ataca acá Vale, Argentavis De tu Piesuña madre A ver Voy a Otra vez Donde está mi cadáver Mi flácido cuerpo hermoso Creo que quedó por acá Vale, vale Yo dónde estaba Estaba corriendo Tu, tu, tu Ah, vale, vale Ya vi dónde quedaron mis cosas El puto Argentavis Se está dando por Por saco allá Mis Mis cositas Mis Mi Mi casa y todo A ver Vale, esto no lo cogemos Esto lo cogemos Esto de acá Esto de acá Y Mi resortera Dios mío Argentavis Toca pelotas Vente Coño que Te la lío A ver No puede ser Pero casi Ay no Otra vez Auxilio Auxilio Dios mío A ver Ah vale Argentavis Toca pelotas Toma Oh Que se la pego Que se la pego Chicos Ay Dios mío O sea Acá estamos Liando la parda Con el señor este Que me está atacando la casa Me está atacando mi nido No No Coño Suiketsu Tonto Métete A ver Argentavis Uy Uy Ojito 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 Que me acaba de hacer daño Dios no me va a dejar meter a la casa Bien Bien Estoy dentro de la casa El Argentavis este me está destruyendo Mi morada A ver Ojito Suiketsu Necesito recuperar salud Coño Necesito recuperar salud Porque el Argentavis me está dando por saco Vente cobarde No Si ya casi te tenía Ah Viene de regreso Al ataque Argentavis A ver Vamos a ver si le pegamos unas buenas Pedrotas Desde acá No Puta Me cago en la puta Me devolvió De un solo Estocazo Hasta dentro de la casa A ver Dios mío Acá me está destruyendo la casa Pero Ay puta Me acaba de sacar ¿Cómo carajos me está dando? Argentavis De tus Pelotas En serio Dios mío Vaya guerra Con este Argentavis Que me está tocando Las pelotas De una manera Descomunal Pero vamos Mírenlo Mírenlo Que allá está A ver si paso desapercibido Por acá Vale Vale Dios mío Argentavis De tus Joyons Que ya después Cuando tenga algo Para darte más duro Ya verás Ya verás Argentavis O sea Creo que está puntito De caramelo Pero no lo voy a A joder más Dios mío Es que me está destruyendo Mi casa acá Bueno A ver Esto no es Este es el inventario De suiketsu A ver Metemos esto acá Metemos esto acá A ver Metemos esto Nuestra comida Y nuestras piedras Dios mío Es que Que Argentavis Para así molestar O sea Ya me están tocando Los cojones De una manera Impresionante Bueno Necesito piedras Piedras A esta mano Porque el señor Argentavis Este me acaba De O sea Le he gastado Un montonazo De piedras De las cuales Muchas he fallado Y muchas He tirajado Por saco Pero bueno Acá sacamos Bastante Bastante A ver Vamos Vamos Que necesito Bastantes Piedras Para ir A por más Bicharejos No Es que Dios mío Como me la caga Ya que tenía El El Coso este Para llamar al Megalodón Y me la jode A ver si este Se llama suiketsu igual Dios mío Argentavis Argentavis Con razón Eres tan codiciado A ver Algún día Domare Esas criaturas Enormes Algún día O sea De momento Voy a picar piedra Y Voy a hacer El tontito Acá Bueno Bueno No lo hice tanto Pero me mataron Tres veces Que Dios mío Que puto Argentavis Para así dar durísimo A ver Ya se escapó Bueno Bueno A ver Al parecer El Argentavis No está Y no dejé La carne Allí Ah Que caga Que caga Y me toca Ir a reparar Mi casita Porque O sea Me la Me la dejaron Vuelta Popó A ver Se puede Han sido dañadas Recientemente Se puede reparar En 37 O sea Creo que puede A ver No 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 También en 37 37 todo Dios mío 37 todo Al por mayor A ver Vamos a dejar La carne allí Vamos a dejar La carne En esta En esta fogata Es que también Dios mío Que Argentavis Tan molesto Que también hasta Me está destruyendo La fogata ¿Cómo es posible? O sea Eso no lo entiendo No lo entiendo Para nada Pero bueno Al menos mal Ya se dio por vencido El Argentavis Y se fue Dios mío Puta bestia Tan molesta En serio A ver A ver ¿Qué más hay? No Pero todavía está Andando por culo Por allá Pero ¿Qué? ¿Qué? Puñetero Tan fastidioso Miren chicos Y ahí se tira en pica Y está peleando Acá contra Oh Dios mío Hay un Hay Hay una Un escorpión Un escorpión A ver Vamos a ver ¿Quién gana? Yo les daría Un traconazo Al Argentavis Para que tomara Por saco Pero ahí me destruye Otra vez la casa Como cosa rana No, no, no Vale Hay que se mate Con este Y me lo como A papelotazos A ver Vale, vale Ya tengo la atención Del Argentavis A ver Si lo logro matar Es un milagro A ver Esperemos a que se haga acá Uy Por poco Bueno No sé a quién Le acabo de dar Puta O sea Eso es lo malo De tener esto Chicos Lo malo Pero lo malo Lo malo A ver Vale Perfecto Acá vamos a hacer De carroñeros ¡Ay! Pero que animal Tan molesto O sea Coge vuelo Para después comer A su presa Pero vamos Vamos que le voy a meter Una lanza Por el orto Venga Ya se la metí En el orto Vamos A que te mato A que te mato A que te mato Y no tengo lanza A que te mato A que te mato A que te mato Dios mío Que cosa para resistir ¡Vale! ¡Oh! ¡Perfecto! Matamos nuestro primer Argentavis ¡Woohoo! Después como de Tres años Cuatro días Y cinco meses Después se me acabó También el hacha Me cago en la puta Y todo lo demás Pero bueno El Argentavis ha caído ¡Woohoo! ¡Perfecto! Y subí a nivel A ver ¡Ay! ¡Ay! Obtenemos mucho de esto Obtenemos mucha carne Pero lo que necesitamos Es cuero ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Woohoo! Soy el master Of todo Y la tortuga Y la tortuga se me fue Pero me cago en todo A ver Lo subiríamos a salud Se la subiría a salud Y Este espioma Panel flag A ver Dios mío Que estoy vendido acá Y estoy dando la espalda A todo Bueno Me voy a ir a mi casa Sube el engrama Y perfectópolis A ver Vale, vale Vamos a subir el engrama Vamos a subir el engrama A ver Estos son torchas Estos son las paredes Me servirían Paredes Y todo De madera ¡Oh! Dios mío ¡Qué genial! ¡Oh! Pero eso requiere mucho Dios mío Requiere mucho Pero muchísimo Pero bueno Y bueno chicos Espero que les haya gustado El gameplay No olviden darle like Y suscribirse al canal Si les ha gustado Muchisisísimo Muchisisísimo Sí, Suikensu Ya es un conquistador De Argentavis ¡Bien! Por fin lo puede matar Después de De 400 ataques Con hacha Una lanza Y Después de estar inconsciente Ahí con la resortera Pero bueno Y nos vemos En próximos episodios ¡Hasta luego!